... Por favor, Ruchi, con la síntesis y con la precisión que usted pueda, quisiéramos que nos relatara lo ocurrido en Chivilcoy. Fundamentalmente los tramos, la parte trágica de ello, es decir, cuando muere de algún. Bueno, concluido el acto que se hizo en la calle, se levantó, se improvisó, hay un palco frente al teatro porque no tenía capacidad, yo, el compañero Calabro, hizo la comisiva, nos quedamos en el teatro esperando que la gente se dispersara. Los coches los teníamos a una cuadra y media. Estando dentro del teatro conversando con la gente, todos nosotros, suenan unos disparos de arma en la calle. En ese momento yo pregunto dónde estaba mi hijo y me dijeron aquí no está. Entonces cinco o seis compañeros corrieron a los coches a buscarlo. Los coches ya estaban destrozados. Al llegar a los coches los reciben a balazo desde la oscuridad que no se sabe, si no se puede determinar quiénes. En ese preciso instante es donde estaba Bianculi con un tiro en el pecho. Lo llevan hasta donde estábamos nosotros y ahí creemos que ya se estaba sin vida. Habitualmente en los actos políticos la policía conserva ciertas posiciones más o menos estratégicas, tal vez a cierta distancia, pero la policía permanece. ¿Cuál fue la primera reacción policial que se registra ante ese caso? Bueno, este hecho se produjo a las de once y media a doce. Y recién a las cuatro de la mañana llega el subcomisario de Chivilicoy y pide hablar conmigo, que estaba en el avión de la Eterusica ofreciendo garantías y una serie de cosas. A lo cual nosotros le dijimos que no necesitábamos ninguna garantía. Es decir, concretamente en el acto y en sus alrededores, yo por lo menos personalmente, y así lo pueden certificar muchos compañeros, no hubo ninguna policía. También se decía que la policía lo había acompañado después de todos estos episodios hasta que usted saliera de Chivilicoy. No, la policía, cuando nosotros salimos de Chivilicoy, que había una camioneta ahí, se puso adelante sin que nosotros se lo pidiéramos y llegó a la ruta y se volvió. No hubo, ni siquiera pedimos nada y por otro lado, si lo hizo, será porque cree que es parte de su obligación. Pero la ruta salimos solo completamente. Ruchi, usted ha señalado hoy, al despedir los restos de Chivilicoy, que quienes lo agredieron están perfectamente identificados desde el punto de vista ideológico. Yo quisiera que usted fuera lo más concreto, lo más preciso posible en cuanto a lo que piensa. ¿Quiénes son los que lo agredieron? Bueno, yo en primer lugar, aclarando mi condición de peronista, de ninguna manera pueden ser peronistas. No pueden ser trabajadores. Y sí pueden ser gente, gente que está empeñada de evitar que el reencuentro de todos los argentinos, de truncar el proceso este en que estamos todos empeñados de normalización institucional del pueblo, que representa intereses, que quieren seguir sosteniendo lo que ya prácticamente es insostenible. Ideológicamente yo no puedo determinarlo con precisión, pero sí creo que no es ninguna novedad que es gente que de ninguna manera quiere que los argentinos resolvamos nuestros problemas, que nos encaucemos por el camino en fin en que estamos empeñados todos sin ninguna clase de discriminaciones ideológicas. ¿Quiénes son? No sabría. ¿Qué es lo que representan? Sí lo sabemos. Representan todo aquello que está en contra de las emisiones en que está empeñada el pueblo. Muy bien, Ruchi, volviendo a los sucesos de Chibicoy y a los efectos de que quede debidamente aclarado desde su punto de vista y de acuerdo a su versión. Tras la caída de Bianculli, ¿se origina allí algún tipo de piroteo que los pone en fuga a quienes lo agreden? Cuando aparecen los compañeros míos que iban a buscar a ti, ya aclaro que los coches ya estaban destrozados. Se ve un grupito así entre los árboles que dispara, se va. Pero ese grupito se va, pero entonces tengo entendido que desde un costado que hay un edificio de construcción, en construcción, de ahí empiezan a disparar armas de fuego. Y ahí en ese preciso instante es donde cabían Chibicoy. Y ahí, imagínense, frente a la naturaleza no quedó prácticamente nadie en la calle. Y ahí terminó todo.